saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta en este momento estamos emitiendo desde todos nuestros canales y redes sociales y os recordamos que vais a poder disfrutar de este contenido a través de nuestra radio de Mindalia Radio Voz donde disfrutáis de 24 horas de información consciente por si ahí también queréis bienvenidos a un nuevo directo hoy estamos finalizando la semana junto a Natalia González ella viene a traernos un tema precioso un tema que sobre todo de cara a las mujeres es importantísimo la diosa nos habla a través del útero así se titula esta bonita entrevista que vamos a compartir con Natalia bueno él tiene un alma súper bonita y súper pura así que vamos a estar teniendo una charla de lo más interesante vamos a recibirla bueno Natalia qué tal estás bienvenida Mindalia muchas gracias Laura un honor estar aquí compartiendo con usted bueno el honor es nuestro de poder contar con tu experiencia y con todo tu aprendizaje no tu camino recorrido para que hoy nos lo puedas transmitir voy a recordar Natalia que el chat va a estar abierto para preguntas así que ahí todas las personas que nos estén acompañando en este directo podrán dejar sus dudas sus cuestiones para ti y en un ratito vamos a dar también cabida aquí en directo a algunas de ellas y vamos a tratar de resolver el mayor de situaciones posibles bueno Natalia vamos entonces a comenzar hablando un poco no de del útero y lo que representa digamos en figura femenina la figura de la mujer bueno el útero es un tema que me apasiona mucho ya que siento que es el gran portal que nos conecta con nuestra energía femenina y también con la diosa así como se llama en esta entrevista la diosa nos habla a través del útero tal cual es como nosotros vamos a estar escuchando a nuestra propia diosa interior lo que el útero nos va a estar mostrando a través de nuestro ciclo menstrual de nuestra sexualidad de la maternidad tanto de hijos físicos o proyectos también que tengamos ahí a la hora de querer materializar entonces creo que el viaje el camino aceptando y reconciliándonos con el ser mujer es un camino que también está lleno de desafíos en este mundo en esta sociedad que sabemos que viene desde una herida muy patriarcal pero que creo que también es un gran camino porque nos conecta con esta energía femenina dulce amorosa que la tierra perdió en algún momento pero que en el origen estaba entonces creo que hoy día el camino como mujeres está siendo súper relevante súper hermoso y súper desafiante porque hay mucha mucha energía creativa y milagrosa a partir de recorrer ese camino nos cambia la vida nos ayuda a sanar porque la energía con la diosa la materia es la que también nos ayuda a sanar el cuerpo nos ayuda a conectar con la sexualidad el placer de haber encarnado acá en la tierra como mujeres y también poder crear constantemente a través de esta materialización que si bien se representan hijos físicos podemos también llevarlo a cualquier proyecto de la vida entonces hoy día el útero nos está haciendo el gran llamado en realidad es el llamado de la diosa de la diosa madre de la diosa tierra que así también como hay una energía celestial que tiene que ver con el padre la energía de la tierra el útero de gaya es la gran madre y el llamado es a que volvamos ahí porque a través de nuestro propio útero se va a estar materializando esa voz femenina esa voz que también fue un legado de nuestras ancestras que antiguamente se convocaban alrededor de la tribu del fuego y transmitían todos estos saberes femeninos los misterios femeninos de la diosa que hoy día con tanta fuerza se están recuperando y no están haciendo el llamado a todas las mujeres bueno precioso no yo ya lo decía al inicio este tema va a ser muy bonito va a ser sobre todo para afrontarlo desde nuestra energía femenina da igual ya el sexo en sí sino el volver a conectarnos como bien decía natalia con ese chakra raíz no hay arraigado a nuestra base a lo que somos de verdad qué relación guarda el útero no nuestra base como tú bien dices nuestra madre tierra con el resto de nuestros órganos y de nuestro cuerpo natalia bueno en la mujer principalmente hay tres portales que nos ayudan al ascenso de la kundalini y también a el descenso de idapé y pingala entonces esta corriente energética que sube por nuestro útero también está muy relacionada con nuestro corazón es el segundo gran portal de la mujer por donde penetra el mundo la mujer da hacia el mundo a través del corazón y recibe del mundo y la vida a través del útero entonces estos canales energéticos que se van entrelazando muchas veces están muy complementados porque uno representa y también da a luz lo que está sintiendo el otro generalmente cuando la mujer tiene muchos dolores duelos no resueltos el útero se manifiesta sangrando con hemorragias con desarmonías patologías incluso y el otro canal importante que tenemos en nuestra garganta y nuestro tercero entonces si pudiésemos como visualizar esta corriente energética la serpiente la kundalini que elevamos también la energía sexual pudiésemos ver que estos cuatro centros son los más importantes que tenemos que cuidar como mujeres útero corazón garganta y tercero porque por ahí se va a estar manifestando constantemente la energía femenina y la vamos a poder ascender cuando queramos ascender la energía cuando queramos imaginar cambiar patrones cambiar de lo denso a lo espiritual y hacia abajo es como la energía que va hacia la tierra la madre tierra va a descender por nuestro tercer ojo al útero y vamos a poder dar vida proyectos a hijos físicos etcétera entonces este canal esta corriente energética en la mujer es primordial y es también por donde está esta energía de sublimación energética y descenso energético que es la materialización entonces para poder co crear nuestra vida ser diosas acá en la tierra tenemos que estar consciente que estos centros al igual que nuestro útero son la la voz no de de la diosa interna que nos va contando cómo estamos transitando ese camino del ser mujer y de ser divinidad acá en la tierra entonces en ese sentido es como si cada uno hablara del otro por ejemplo cuando nuestro útero está desarmonizado nuestra garganta muchas veces se aprieta cuando el útero está súper tenso el canal vaginal se tensa nuestra garganta también entonces la voz también es un puente a sanar nuestro útero así también nuestro corazón generalmente cuando tenemos muchos dolores con el ser mujer en el ser pareja y la sexualidad se va a ir representando también en este dolor en el útero generalmente son tres energías las que están siempre correlacionadas que nos dice cómo está nuestra matriz que son la sexualidad que es el ser pareja como me relaciono yo con los otros y sobre todo en un vínculo amoroso y también como yo me relaciono relaciono en mi maternidad con la fertilidad cuando tenemos una desarmonía una patología en el útero nos está hablando de esas tres grandes condiciones y de cómo nos estamos viviendo esas tres áreas de nuestra vida entonces cuando hay algo que ir a resolver al útero lo ideal sería que también a nivel emocional viéramos e hiciéramos un diagnóstico de qué es lo que tenemos que ir a sanar con respecto a eso si hay abortos en el clan si yo tuve una pérdida y no nunca la lloré cómo me estado relacionando con los hombres de mi vida cómo me han estado penetrando en la energía sexual y también cómo yo me he relacionado con el ser mujer con mi ciclo menstrual con esta energía que fluye que acompaña que también se materna a sí misma para poder maternar a otros entonces todo esto es mucho también es de lo que el útero nos va a estar hablando continuamente y también diciéndonos ok cómo estás recorriendo este camino de ser mujer perfecto natalia bueno ahí voy recogiendo disculpad las primeras impresiones de esta tarde tenemos a muchas mujeres conectadas en directo como no esperábamos que fuera de otra forma no y bueno gracias a todas por estar ahí por estar aprendiendo y conectándonos nuevamente no con nuestro ser bueno natalia hablabas un poco no de que todos estos problemas que pueden surgir en esta parte de la mujer en esta porque se considera al final nuestra parte femenina no es lo que nos da nuestra energía femenina entonces cuando sucede un problema por ejemplo digamos a día de hoy se ve mucho no una dolencia una enfermedad que nos lleva a que en muchas ocasiones a las mujeres pues tenga que tengan que extirparle el útero o las trompas o alguna de esas partes que forman parte no de lo que es esencia en nosotras entonces ante eso cómo lo afronta una mujer cómo puede digamos derivar ese camino no para volver a reconectarse sintiendo que ya le está faltando una parte y con todo el trauma no que puede llegar a sufrir una persona que está ya no solamente enferma o pasando por una situación difícil sino que además le están arrebatando una parte que es esencia para ella bueno es muy lamentable pero creo que lo importante acá es reconocer que tenemos cuatro capas a nivel energética que se van a ir representando en esto la primera es la capa ancestral la capa espiritual si después de eso va a la capa mental después a la emocional y luego a la parte física cuando hay una herida en el alma primero se va manifestando en el plano espiritual que no vemos ancestral luego de eso viene a lo mental lo que estamos pensando las creencias los patrones luego va al plano emocional como lo siento que es lo que me duele que es lo que se abrió y yo no pude contener y la lógica ya se fue a otro lado y solamente me desbordé y actué según lo que pude hacer pero sin poder tener como pensamientos claros y luego viene la capa física la capa física es la más densa y como es la más densa es cuando ya ha recorrido las otras capas energéticas de la persona entonces cuando ya está en el plano físico es que en todas las otras yo no pude verlo o no pude encontrar lo que me estaba sucediendo para poder ir a resolverlo antes cuando está ya en el plano físico es que nuestro cuerpo está diciendo aquí hay un dolor muy importante y tiene que ver generalmente con lo ancestral porque lo denso tarda más tiempo en manifestarse entonces cuando ya está la patología y es demasiado extremo sugieren hacer una histerectomía que sacara el útero o alguna parte del útero eso sucede porque muchas veces en las mujeres en la antigüedad tuvieron muchas heridas que se callaron que se guardaron que se reprimieron que se fueron a la tumba con esos secretos y que generalmente lo que estamos viviendo se repitió con nuestras abuelas entonces hay una herida transgeneracional en la mujer que tiene que ver con nuestra cultura con nuestra sociedad además del árbol en el que nacemos cuando la mujer tiene esa esa posibilidad no esa ese camino de a recorrer de poder sanarlo yo he visto que de verdad ocurren milagros y si se sana la herida original de la que el útero está hablando se puede revertir cualquier patología claramente con compromiso y trabajo interno pero hay otras ocasiones en que no porque hay tanto que ya es muy complicado y el tiempo quizás está en contra para poder ir a resolverlo los otros planos y es cuando ocurre la histerectomía cuando esto ocurre no significa que el útero a nivel energético se haya ido permanece allí igual que cuando las personas dicen no que le tuvieron que amputar un brazo y siguen sintiendo el brazo el cuerpo a nivel espiritual y energético lo sigue percibiendo entonces ahí el trabajo lo pueden hacer de todas maneras con su femenino como el útero representa eso sin duda las mujeres que ya hayan tenido esta extirpación y con mayor énfasis y mayor profundidad porque justamente como ya no tienen el órgano físico se está hablando de que realmente hay una herida muy profunda con el ser mujer y que a nivel emocional y espiritual la pueden seguir caminando resolviendo y sanando y va a ayudarles mucho porque generalmente las mujeres que yo he atendido con histerectomía hablan mucho de sentir que perdieron su femenino que perdieron el portal que las ayudaba a conectar con la sensualidad el placer la fluidez todo lo que conlleva la energía de la diosa pero también el camino de poder empezar a conectar con el útero aunque no esté físicamente es maravilloso y se sana de igual manera Buenísimo Natalia muchísimas gracias por esa respuesta y bueno creo que lo que acontece a seguir es hablar de la sanación transgeneracional no ahí lo comentabas tú en esta respuesta que es muy importante no una de las primeras pautas a seguir es mirar qué está sucediendo si en el transgeneracional había problemas había bloqueos había abortos había algo no que está detonando en nuestra actualidad para que estemos así cómo podemos acceder a esa sanación del transgeneracional bueno lo importante es saber que no hay ninguna mujer que no tenga que recorrer este camino hoy en día es un camino que nos también nos llama y nos invita a evolucionar en el camino de la sanación está el recorrido evolutivo que tenemos que hacer como humanas y lo lindo de esto es saber que todos los dolores que tenemos hoy día en nuestra vida que nos impiden ser felices cualquier cosa que hoy día estemos sintiendo como mujeres primero y antes la sintieron nuestras ancestras quizá en otro contexto o de otra forma pero en realidad la historia es la misma el dolor es el mismo y sobre todo también porque mamá también lo recibió así generalmente se salta una generación muchas veces nosotras estamos más conectadas con nuestra abuela y su historia familiar lo que ella vivió lo que ella recibió también hay que ver los nombres si tú te llamas igual que tu tatarabuela o bisabuela probablemente también hay una historia que estés repitiendo a nivel inconsciente por tener el mismo nombre que ella y hay muchas lealtades que hoy día se viven inconscientemente que por amor cuando somos niñas sin intencionarlo siquiera y a nivel energético y genético se está aportando esa información que cargó una de nuestras ancestras y que solemos vivir y repetir para poder resolver y qué es resolver una herida transgeneracional para mí resolverlo es que nos abramos a sentir el dolor y hoy día con toda esta sociedad que sabemos que está viniendo de esta energía masculina que es mucho más productiva en el hacer en el producir en el estar siempre bien lo femenino nos invita a estar renaciendo y muriendo igual que el ciclo menstrual de la mujer entonces ir a mirar ese dolor es permitirnos sentir lo que ellas no sintieron incluso sentir y invitarnos a vivir la catarsis hoy día le tenemos mucho miedo al desborde tenemos mucho miedo a que las personas que están acompañándonos lloren o se desborden y hagan catarsis y es justamente lo que todas necesitamos porque al hacer esa el hacer ese duelo de lo que estemos sintiendo y lo que hemos querido llorar toda nuestra vida y no nos permitimos es justamente donde vamos a trascender aquello que antes se repugió entonces claramente lo podemos hacer solas o acompañadas mi idea siempre es hacerlo mucho más rápido en tribu porque estamos viendo constantemente las heridas que nos convocan y que por frecuencia y vibratoria todas tenemos en la misma tribu y que también representan mucho nuestro linaje porque las heridas en las mujeres se repiten todas es difícil que hoy día en un árbol no encontremos abortos abusos pérdidas de bebés heridas con el ser pareja traición rechazo abandono humillación entonces todas esas heridas como mujeres en nuestros árboles está está todo ahora cada mujer por resonancia y por lo que también necesitan trascender va a tener heridas más profundas de algún aspecto y otras en otra área que van a estar más resueltas pero en el fondo todos tenemos un árbol que tiene estas heridas con el ser mujer y que hoy día a las mujeres nos toca justamente sanar para que el femenino vuelva para que la diosa resuelva para que todo lo que en algún momento el patriarcado se llevó podamos volver a recuperarlo como diosas podamos empoderarnos sanar y empezar a conectar con la energía del amor que es lo que más se necesita hoy día en la tierra y nosotras somos la llave gracias Natalia ahí tuvimos un pequeño corte de imagen un segundín de nada pero bueno ahí te hemos podido recuperar correctamente y la información la hemos recibido que al final es lo importante bueno perfecto pues para finalizar esta parte de entrevista que ahora vamos a dar paso también a preguntas del chat a muchas mujeres que están pues cuestionándose situaciones que han vivido y que quieren de tu ayuda me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia personal tu experiencia en conexión con tu útero con la diosa con toda tu energía femenina al final bueno yo mi camino lo empecé con muchas sanaciones y terapias que en algún momento tuvieron directamente que ir a mamá yo me acuerdo que cuando me inicié mi maestro me dijo ya vamos a ir a sanar y yo le decía pero si no estoy enferma y él me decía no estas son las enfermedades del alma las que tenemos que ir a resolver todo camino empieza con la sanación con mamá y papá yo estuve 8 años dedicada a sanar todo lo que tenía que ver con mi padre yo estoy segura que todavía queda pero porque yo pensaba que él era el gran tema como viví sin él casi toda mi vida yo pensé que él era como la llave a todo lo que tenía que sanar pero luego de eso retorné a mamá y me di cuenta que en realidad ahí estaba el gran legado de lo que tenía que ir a sanar no solo con ella sino que también con mis ancestras yo tuve una bisabuela que tuvo alrededor de 20 pérdidas solo sobrevivió mi abuela entonces empecé a ver que todo esto de los abortos las pérdidas la energía con la conexión de los proyectos que quería materializar el tener una pareja y no seguir maternando porque cuando también hay muchos abortos en un clan buscamos a los hijos en la pareja y solemos maternarlos como niños toda esa historia de dolor que yo traía tenía mi origen y tenía mucho que ver con mi bisabuela con mi abuela y con mi madre entonces cuando yo empecé ese camino todavía lo estoy recorriendo me di cuenta que en realidad había una sabiduría preciosa y que claro cuando uno trascendía la herida venía una sabiduría enorme de poder empezar también a compartir la medicina que traía ese camino y yo creo que hoy día las mujeres todas tenemos ese llamado no hay ninguna mujer que no porte medicina cuando trasciende también la historia y las heridas que porta por su linaje por su madre por su infancia por la energía sexual por la energía del ser pareja y todo lo que el ser mujer conlleva entonces mi camino empezó también en el trabajo con el útero con el ciclo menstrual principalmente a estudiar las fases a estudiar nuestras lunas internas a conectarme con el útero con la sangre con la fertilidad con la sexualidad porque así como les decía los planos del útero son la energía del orgasmo el placer la sexualidad la energía del poder dar vida materializar proyectos y también nuestra energía femenina que porta nuestra niñita sanando esos aspectos que es el santo ugrial que también trae de vuelta todo lo que es María Magdalena hoy día en esta era es a lo que nosotras estamos siendo llamadas para poder empezar a trabajar y ponernos al servicio lo que yo he sanado en mí es lo que yo puedo compartir y desde ahí también les estoy compartiendo pues muchísimas gracias Natalia por venir a compartirte nunca mejor dicho y bueno antes de pasar a la ronda de preguntas me gustaría contaros que Natalia como especialista y como bien nos ha contado en su proceso ha conseguido pues también llevar a cabo métodos para ayudar a otras personas entre ellos ha desarrollado un curso viene a presentarnoslo también además de esta charla así que ahí le vamos a dar paso para que nos dé todos los detalles y pueda pues para toda aquella persona que esté resonando mujer hombre que esté resonando en todo esto y quiera un poquito de la ayuda de Natalia pues ahí pueda acceder con esa información bueno este programa que le vengo a compartir lleva varios años nació en 2016 con un proceso que para mí fue súper potente y súper fuerte fue la noche oscura del alma donde estuve varios meses con ayuda terapéutica para poder sanar crisis de pánico y todos los traumas que se habían detonado y después de esos meses como que algo en mí floreció empecé a ser otra mujer y sentí que tenía la fuerza para poder compartir toda esa medicina que había caminado desde ese año y así fue como nació este programa que es un programa para poder descubrir tu propia medicina que hoy día se llama mujer medicina mujer corazón y tiene que ver con la recuperación del femenino pero en concordancia en equilibrio y también complementándonos con el masculino para poder llegar a este centro que es el corazón y que une el cielo y la tierra entonces desde ahí se comparten saberes femeninos las formaciones para poder guiar tus propios círculos femeninos en torno al útero y la sexualidad y también trabajando toda la medicina interior que cada mujer porta y que en su mismo tránsito y recorrido puede descubrir para poder poner al servicio de las otras mujeres trabajando con el útero principalmente el ciclo menstrual y todo el sistema hormonal para poder también llevarlo a los rituales la ceremonia la apertura de los círculos el trabajo con las plantas ginecología natural y todo lo que tiene que ver con nuestra matriz dura nueve meses es un nuevo formato y las clases son la mayoría en vivo y hay otras también grabadas así que pueden acceder mujeres de toda la de todo el mundo y la tribu que se forma es hermosa y vamos circulando también una vez al mes para poder ir hablando de nuestro sentir para poder ir hablando de lo que se reprimió en algún momento y dándole voz a nuestra matriz para ir revelando todo lo que aparece en el transcurso y camino y recorrido de este programa bueno pues ahí queda esa información para toda aquella persona que quiera que quiera pasar este proceso estos nueve meses junto a Natalia y bueno experimentar un poquito más esa energía ahí vais a tener las redes sociales de Natalia para que la podáis contactar si estáis interesados o interesadas ahí lo tenéis en la cujita de descripción si nos veis en la plataforma de YouTube en este momento lo tenéis en directo y también lo vais a tener en diferido por si estáis desde otra plataforma y queréis ir luego más tarde para no cortar el directo y perderos ahora la parte de preguntas pues luego más tarde vais a poder acceder también a esa información bueno Natalia pues vamos entonces a la parte de preguntas si estás preparada yo te voy a dejar en pantalla y me voy a quedar contigo en voz en off para transmitirte la primera nos llega desde España en la plataforma de YouTube nos cuenta Iris que le dicen que está movida por ese chat por agua aire y fuego y es muy fértil nos pregunta cómo canalizar para que la ayude a fluir mejor le dice gracias por tu ayuda y tu punto bueno todo lo que tiene que ver con el útero cuando hay alguna desarmonía lo importante es ir a la tierra a todo lo que nos va a llevar a la materia cuando estamos muy mentales cuando hay mucha energía de aire nos cuesta salirnos de la mente entonces para poder bajar y que el útero esté calentito y la energía esté ahí bien equilibrada necesitamos trabajar con el cuerpo con la materia con el útero con la sangre menstrual el ciclo y todo lo que tiene que ver con la tierra entonces yo te recomendaría empezar a hacer danza tribal para poder mover ese chakra también poder conectar con la tierra con tu sangre menstrual ir y llevarla por ejemplo a ofrendarla a las aguas de los océanos de los mares ahí donde tú vivas de tu territorio empezar a consumir cosas de tierra por ejemplo papas garbanzos legumbres lo más probable es que tengas que trabajar mucho los órganos que también nos dan la tierra y la raíz que son el vaso páncreas y el riñón entonces también tomar agüitas hierbas pueden ayudarte por ejemplo la limpia plata o también la agüita de perejil te va a ayudar a que esas emociones vayan decantando y la artemisa es una muy linda aliada como planta para poder trabajar la energía del útero y también la sal entonces ahí también le puedes hacer tu rezo tomarlas en infusiones también puedes darle amor al útero con algún aceitito puede ser de jojoba de almendras de sésamo calentarlo y empezar a hacer varias con tus manitas empezar a masajearlo ahí de diversas formas ojalá siempre en sentido horario para que el útero empiece también a circular su energía ahí adentro mucho más equilibradamente y nunca pasar frío el útero odia el frío entonces también estar siempre abrigadita ojalá llevar un calzón rojo colocar una cintita roja también de protección ayudaría mucho a equilibrar esa energía que bueno pues ahí tenemos esos pequeños tips para que podáis llevar a cabo y que bueno que os ayude no a complementar en este caso no solo a Iris sino a toda aquella persona que quiera ponerlo gracias Natalia y gracias también a nuestra amiga Iris por su pregunta nos vamos hasta Colombia con Carolina perdón Carolina nos pregunta ¿cómo sanar el útero de manera consciente? para ir a sanar con el útero siempre tenemos que ir a ver nuestra relación con mamá es la primera etapa de cualquier camino de sanación con los femeninos ¿cómo nos hizo sentir? cuando éramos niñas ¿qué es lo que pasó durante nuestro parto? durante nuestra gestación todo lo que ella vivió gestándonos nosotros lo vamos a repetir en sentir cuando seamos adultas por ejemplo si mamá se sintió rechazada por papá probablemente nosotras también nos sintamos rechazadas durante la vida por los hombres si mamá sintió que estaba abandonada y sola vamos a estar viviendo constantemente abandonos que nos van a estar diciendo mira esto quedó en ti y hay que sanarlo si mamá tuvo mucho miedo a parir y tenía no sé dolores muy fuertes o la inhabilitaban también quizás en la vida a nosotros nos cueste parir nuestros proyectos y vengan dolores emocionales a decirnos que eso no está resuelto todo lo que nosotras podamos averiguar de cómo mamá empezó a traernos a la vida qué es lo que ella sintió pensó para concebirnos si nos quería concebir o no si ella vivió el parto de manera feliz o quizás de manera autónoma o de manera independiente o quizás sintiéndose abandonada o rechazada es lo que nosotras vamos a estar viviendo constantemente en la vida respecto a nuestro femenino y también eso se va a ir reflejando en la relación que tengamos con ella y ella nos hizo sentir rechazadas no vistas que nos exigía mucho porque era muy dura y no nos contenía no nos permitía llorar en frente de ella teníamos que ser fuertes o incluso nos hizo sentir que teníamos que ser su madre porque ella quizás estaba muy desbordada y nosotros no hicimos las superhéroes para salvar a mamá nos va a estar impidiendo vivir nuestro femenino de forma sana y vamos a estar relacionándonos con los otros seres así como nos relacionábamos con ellos entonces cuando queremos ser la salvadora de mamá y ver a mamá feliz y hacíamos cosas por ella hacíamos muchas cosas por ella probablemente en la vida adulta vamos a estar relacionándonos con los demás así queriendo salvarlos no diciendo lo que sentimos queriendo ser quienes guardamos con sus responsabilidades entonces lo primero también muy importante que hay que hacer para sanar el útero es aprender a ser hija y ser hijas es también ponemos en el lugar de tomar la vida y de poder en el camino ir aceptando lo que más podamos nuestro corazón a mamá reconociendo su historia liberando nuestra carga emocional soltando la rabia soltando el miedo el rechazo y bueno lo que es fácil de decir muchas veces es difícil de hacer entonces yo les puedo mostrar esto verbalmente pero el camino es un recorrido y nos puede tomar meses años pero lo importante es empezar a caminar muy bien pues muchas gracias por esa respuesta Natalia vamos a por la siguiente pregunta que nos llega desde la plataforma de YouTube María nos dice hola desde niña tuve menstruación abundante y muy dolorosa mi útero se inflama y tiene mucho dolor ¿qué más sugiere? nos cuenta que no tiene hijos y que le ha costado durante toda su vida en los últimos tiempos realizar sus proyectos bueno la sangre siempre va a estar representando un dolor un dolor que no hemos llorado puede ser de tu madre que tú por lealtad tomaste de ella por ejemplo quizás ella tampoco nunca pudo concretar ningún proyecto o tus ancestras también se tuvieron que hacer cargo de sus hijos y no pudieron ir al mundo a concretar sus sueños entonces yo iría a revisar la historia de tus ancestras y lo que pasó durante tu gestación que es lo que pasó con los proyectos que pasó con el parto y la sangre viene a reconocer este dolor que necesita ser llorada el útero llora cuando nuestro corazón no se ha permitido el llanto entonces esta sangre tiene que ver con nuestra familia como yo viví la conexión con mi familia me siento parte es algo que me gusta es algo que rechazo como yo me siento como mujer y todo eso tiene que ver también con esta energía maternal de poder gestar un proyecto que tiene que ver con tu madre entonces tomando el arquetipo de la madre búscalo en tu linaje cómo fueron tus madres las que vivieron antes que tu propia madre tus abuelas tatarabuelas bisabuelas si no tienes información trata de buscar en las generaciones actuales que son contemporáneas a ti tus primas tus tías trata de hablar con todas ellas para saber qué es lo que están cargando en el árbol y que se repite lo que se repite es lo que necesita sanarse entonces busca cuál es la historia común de todas las mujeres que están ahí en tu árbol y vas a encontrar que hay algo que se repite en todas y que tú también sientes cuando encuentres eso ahí es donde tienes que ir a sanar para poder llevar a cabo todo lo que significa sanar el ser mujer perfecto gracias Natalia por esa nueva respuesta volvemos a Colombia nuevamente Adriana distancho te pregunta mi parte sexual estará bloqueada me pasa siempre que después de unos meses ya no siento el mismo deseo al punto que no quiero que alguien me toque yo iría a ver la historia de la energía sexual en tu árbol si hubieron abusos si hubiera energía de humillación si hubo alguien que transcedió límites también como está siendo la relación con los hombres con el ser pareja porque muchas veces nuestra sexualidad está determinada por lo que también vivimos de niña si hubo alguien que nos reprimió el tocarnos o si hubo alguien que nos dijo no la sexualidad está sucia o no tú vas a empezar a tener relaciones sexuales que es algo que se dice mucho acá en la adolescencia y vas a ser madre inmediatamente todo eso empieza a quedar como un patrón que también tiene que ver con la historia familiar y lo que mamá pensaba y papá pensaba de la sexualidad entonces iría a buscar algo de eso que tenga que ver con tu sexualidad cómo aprendiste a relacionarte con ello cómo te aprendiste a conectar con el placer y de ahí empezar a desglosar qué es lo que podría ser la herida original que se empieza a repetir después de adulta y que tiene que ver con esto de mayor de mayor proporción pero la herida ya ocurrió en tu niñez ahí está la información ahí iría a buscar muy bien la siguiente pregunta nos llega desde Carmen Rill en España nos dice sufro de infertilidad y de problemas en los ovarios desde muy pequeña ¿qué debería sanar para poder sanar esto? bueno hay varias cosas que tendríamos que ir a ver yo iría a ver en el linaje si hubieron mujeres que murieron dando a luz si hubo algún bebé que se perdió porque los ovarios a nivel energético emocional son la fuerza para dar vida entonces cuando hay un problema de ovarios la persona inconscientemente está pensando tengo que tener más hijos tengo que tener más hijos para la supervivencia de la especie o del clan y también en la infertilidad me toca mucho ayudar a mujeres que les cuesta mucho ser hijas entonces para poder ser madre hay que ir a resolver la historia con tu propia madre porque ahí tiene mucho que ver cómo está tu arquetipo de madre interior cómo te maternas cómo te aceptas cómo aceptas a mamá lo que nosotras sentimos por mamá es un fractal de lo que nosotras sentimos por nosotras mismas si nosotros rechazamos a mamá inconscientemente nos vamos a estar rechazando si nosotros sentimos que mamá es súper exigente con nosotras nosotros vamos a ser súper exigentes con nosotras mismas entonces mientras vayas sanando cómo ves a mamá conectando con su historia ir sanando un proceso terapéutico ojalá empiece a cambiar tu propia visión de ti misma y también del ser mujer y sobre todo del ser madre porque ella es tu arquetipo y entonces ahí busca qué es lo que ves y sientes y percibes o tu niña ves, sientes y percibes de tu madre porque ahí está la respuesta de cómo tú estás viviendo esa maternidad muchas veces hay mujeres que quieren ser madres porque quieren entregar o sentir ese amor incondicional que nunca pudieron vivir con mamá entonces ojalá ir a conectar con mamá y vivir tú primero ese amor incondicional para luego dárselo a ese bebecito o bebecita que puede venir en camino mil gracias ahora sí vamos a por la última pregunta de la tarde porque lamentablemente el tiempo es muy limitado aquí y bueno nos da tiempo a lo que nos da tiempo como siempre yo quiero recordaros que esto queda grabado en diferido ahí tenéis una sección de comentarios y ahí podéis dejarnos vuestras preguntas si lo estáis viendo en este momento y no tuvisteis respuesta en directo o si luego posteriormente lo veis en diferido y queréis preguntarle algo a Natalia porque ahí ella tendrá la oportunidad también de leeros y de poderse comunicar con vosotros bueno como te decía nos vamos a por la última pregunta lamentablemente Natalia es como habíamos comentado en la charla hay mucha gente que sufre que padece de enfermedades en esta zona de bloqueos que siente que se le escapa una parte de ellos y es el caso de Alejandra Amurrio no de ella en sí sino de su transgeneracional nos cuenta que su familia viene arraigada a cáncer de útero y vagina y no sabe está asustada no sabe cómo puede reparar esto ok mira las personas en el clan tomamos diferentes heridas por ejemplo si yo tengo muchas hermanas no todas vamos a tener los mismos síntomas o las mismas enfermedades porque va a depender del dolor de cada una una puede tomar el dolor del ser pareja del clan la otra puede tomar el dolor de ser madre la otra puede tomar el dolor de no poder concretar proyectos y así entonces iría a ver cuál es tu dolor más grande es con tus femeninos es con tu ser mujer con el ser madre o tiene que ver quizás cómo te relacionas con los hombres con el ser pareja con el ser madre con poder concretar tus proyectos etcétera y eso te va a decir a ti qué es lo que te toca o viniste a sanar en ti ya no necesariamente vamos a tener las mismas enfermedades aunque en el clan estén muy presentes ahora bien es importante sí ver que quizás en este en este caso específico ya que hay tanto cáncer de útero ir a buscar ¿no? la relación con los hombres tiene mucho que ver el cáncer del útero con el ser pareja cómo fueron los hombres del clan cómo las mujeres se relacionaron con esos hombres cómo fueron penetradas por la energía masculina y no sólo a nivel físico sino también a nivel emocional simbólico cómo ellas producían cómo ellas se dejaban contener ellas pedían ayuda recibían o eran mujeres muy masculinizadas que tomaron la energía masculina como fuerza principal y dejaron un poco excluida a los femeninos yo creo que por ahí va más que nada no se permitieron ir y habitar los femeninos porque hay mucho dolor allí entonces para que la mujer deje de temerle a vivir la vida desde los femeninos hay que sanar la historia para atrás porque hoy día yo veo cómo la sociedad está tomando esta bandera de lucha de las mujeres que vamos a ser empoderadas vamos a ser fuertes pero desde una energía muy masculina hago produzco soy la mujer súper mujer tengo hijos pero también se me voy a la casa soy exitosa soy productiva tengo la mansa empresa y en realidad nos olvidamos del femenino cuesta mucho descansar pedir ayuda recibir compartir con otras mujeres llorar estar en la cama sin hacer nada conectar con el placer y esas son las cualidades femeninas que hemos perdido por miedo y por las heridas que está habitando el femenino y que nos cuesta ir a trascender entonces hoy día la mujer está encasillada en hipermasculinizarse y está dejando de lado también lo femenino cuando en realidad ir a lo femenino es habitar el ser el dejar de hacer y de producir para enfocarse en el sentir y el sentir es lo que nos da la llave para poder sanar el útero buenísimo Natalia gracias por esa última respuesta gracias también a toda la gente que ha hecho sus preguntas aquí en directo como decía se quedaban algunas en el tintero y ahí podréis tener esa opción de bueno de posteriormente comentarlas en diferido bueno Natalia quiero que hablemos también un poquito de tu escuela tu escuela de diosas y de dioses que has desarrollado con mucho amor y desde todo el cariño para que toda aquella persona que quiera pues eso ir de tu mano al final es un proceso es un camino que si no lo recorres solo pues se nota y bueno ahí te voy a pasar la palabra para que cuentes un poquito sobre ella y no se va a saber sobre este bonito proyecto bueno este 2023 vienen algunas novedades para la escuela porque en este escenario que ya lleva desde el 2016 la creación y el origen hoy día la he dividido en sus dos categorías que es la sanación propiamente de tal del útero y todo lo que conlleva el divino femenino y el divino masculino también para poder equilibrar esas energías y también está el otro camino que es el camino de la sacerdotisa que tiene que ver con las ceremonias los rituales y María Magdalena entonces hoy en día la escuela se está dividiendo en dos subcategorías para poder formar para poder acompañar van a ver este año programas de ginecología natural también trabajo con el femenino para poder sanar el útero con mayor profundidad y también formar a mujeres para que puedan acompañar a los procesos de transformación que hoy en día en el planeta están siendo tan transformadores y están a la orden del día hoy en día estamos como humanidad en una crisis evolutiva y es súper lindo y es súper desafiante también poder acompañar en estos momentos donde las personas están más receptivas y buscando también poder despertar su propia medicina para poder acompañar también a otros y a otras así que también ahí la escuela está siendo parte de esto y siempre en pro de poder sanar lo femenino y lo masculino en equilibrio que es el camino del centro ahí es donde vamos a recuperar a Dios y a la Diosa pues muchísimo éxito con ese proyecto con todos los que vengan en el futuro y para mí Natalia ha sido un placer tenerte aquí un placer escucharte aprender de ti y bueno siempre que quieras las puertas de Mindalia estarán abiertas para que puedas volver a seguir regalándonos conocimiento autoconocimiento de nosotras mismas gracias por estar aquí y ahora te voy a pasar la palabra en esta última ocasión para que puedas despedirte muchas gracias Laura un honor un gusto de haber estado aquí compartiendo con todos y todas y bueno muchas gracias por darme la oportunidad de seguir aprendiendo compartiendo y también teniendo este propósito tan lindo de servir a la humanidad como mujer como aprendiz también y todos caminando en el mismo lugar en el mismo hogar que es la tierra como escuela así que un honor un placer y feliz de poder seguir compartiendo con todas y todos los que quieran estar en este camino gracias Natalia un abrazo muy fuerte para ti pues ahora sí nos vamos a despedir nos vamos a despedir de esta entrevista junto a Natalia González gracias también a todos los que habéis estado al otro lado ahí pues prestándonos vuestro tiempo un día más ese tiempo tan valioso que nos regaláis en cada momento como siempre os quiero recordar que esto va a quedar indiferido y que nos ayudáis con muy poquito simplemente pues compartiendo este contenido con alguien que esté en un proceso similar a lo que Natalia ha transmitido o sienta que necesitáis esta ayuda ahí le podéis compartir este vídeo a alguien también podéis dejarnos vuestros me gustas si os ha sido valioso y os ha sido un gran contenido para vosotros os ha llegado al corazón y al espíritu y a la raíz muy importante así que ahí también podéis dejarnos esos me gustas nos vamos ahora pero en un momentito estaremos de vuelta continuando en esta tarde de espiritualidad y de información consciente como siempre en Mindalia Televisión gracias por estar ahí un día más nos vemos en el próximo video